Música Tras una apertura económica que comenzó en 1991, el segundo país más poblado del mundo despegó. Ciudades como Mumbai, Bangalore y Delhi se convirtieron en importantes centros financieros y tecnológicos. La penetración de Internet pasó de 5% a 30% en menos de una década. Y hoy, uno de cada 10 teléfonos inteligentes en el mundo se vende en la India. Pero con estos rápidos cambios, llegaron también grandes desafíos. Por ejemplo, buscando aprovechar este desarrollo, millones han migrado a zonas urbanas, aún cuando las ciudades no estaban listas para recibirlos. Así lo explica el reconocido activista Nick Hill Day. Para algunos en las grandes ciudades, toda su vida es ilegal. No hay espacio para vivir. Entonces, si tu casa es ilegal, tu electricidad es ilegal, tu agua es ilegal, tú eres ilegal. Esa ilegalidad se exacerba por otro problema. Hasta hace muy poco, casi la mitad de la población no tenía ningún documento de identidad. 607 millones de personas, el equivalente a casi toda la población de América Latina, no tenían certificado de nacimiento, pasaporte ni licencia de conducir. Pero el gobierno está apostando por hackear este reto con una solución digital. Adhar es un sistema de identificación biométrico online. Se documentan las huellas dactilares y un escaneo del ojo de cada ciudadano, y se le asigna un número aleatorio de 12 dígitos. Hoy, casi 99% de la población adulta está registrada en este sistema, que provee la base para acceder a un seguro médico, abrir una cuenta bancaria y hasta recibir beneficios del gobierno directamente vía Internet. Shankar Marugada es una de las mentes detrás de la iniciativa. La idea surge porque una gran parte de los miles de millones de dólares que el gobierno gasta en inversión social no llega a quienes lo necesitan. Tener casi a toda la India en una plataforma de Internet le ha permitido al gobierno eliminar intermediarios para evitar que las ayudas económicas se pierdan en la corrupción. Y en un país en el que un tercio del suministro eléctrico se fuga en conexiones ilegales, el gobierno ahora puede asociar facturas de electricidad a las identificaciones únicas de cada ciudadano y hasta adjudicar subsidios directamente a los más pobres. Con esto en mente, India se quiso lanzar de cabeza al mundo digital. Hasta 2016, el 98% de las transacciones en el país se hacían en efectivo, incluidas transacciones en plataformas como Uber o Amazon. Pero literalmente, de la noche a la mañana, todo cambió. Hermanos y hermanas, para acabar con la corrupción y el mercado negro, hemos decidido que el dinero en efectivo no será legal a partir de hoy a la medianoche. El gobierno prohibió la circulación de efectivo temporalmente y los indios no tuvieron más remedio que abrir cuentas bancarias, depositar su efectivo y conectar sus cuentas a billeteras digitales como Paytm o Samsung Pay, que operan desde celulares inteligentes. Y hasta los vendedores ambulantes ahora aceptan pagos electrónicos. Pero esta digitalización masiva no siempre ha sido bien recibida, sobre todo en zonas rurales, donde el acceso a Internet no está garantizado. Ahora todo es por Internet. Por ejemplo, para comprar un pasaje de tren hay que tener una tarjeta ADHAR. Nosotros no sabemos nada de eso. Hoy es obligatorio utilizar el sistema de identificación biométrico para recibir los beneficios sociales más básicos. Los más pobres deberían recibir 5 kilos de trigo al mes a un precio subsidiado, pero al no tener su identificación autenticada, el 30% de los beneficiarios no pueden obtener sus raciones. 12 millones de personas. La apuesta de India promete con convertirla en una de las primeras economías digitales del mundo y en terreno fértil para la inversión. Pero si esta rápida digitalización no es inclusiva, el olvido amenaza con ser aún más permanente para los que se quedan por fuera. Para alcanzar la verdadera hiperconexión y seguir siendo un líder en crecimiento global, India tendrá que dar el paso más difícil de todos, incorporar a los que se han quedado atrás.